El abanico de actividades de Benamocarra es muy amplio durante los 365 días del año, aunque es en el verano donde sobresalen tanto las actividades lúdicas y culturales para deleite de vecinos y visitantes. En Benamocarra a lo largo del año hacemos muchas actividades de todo tipo, de ocio, cultural. Si bien en verano nos concentramos un poco más en nuestra oferta cultural, tenemos dos premios de pintura bastante importantes en el municipio. Uno es el premio de pintura Florencio Palomo Pardo, un premio de pintura infantil que se desarrolla en el municipio y que el fallo jurado lo damos como siempre en el Día de la Música. Y el otro premio es un premio ya consolidado a nivel internacional que es el premio de André Eugenio Flores Casola, en el cual el primer premio son 3.500 euros y nos llegan cuadros de todas partes de España y del extranjero. La festividad de Santa Ana es una de las más populares de este característico municipio del interior asárquico. De hecho, la iglesia fue construida en el siglo XVI bajo esta advocación y la feria que se celebra en torno al 29 de julio es una de las más esperadas por los benamocarreños, sobre todo, la procesión por las calles del pueblo. Sin embargo, las actividades no terminan ahí y desde el ayuntamiento han preparado una acampada en el marco incomparable del coto escolar. También tenemos este verano una acampada para todos los jóvenes de Benamocarre, de la comarca que se quiera acercar, para la cual tenemos preparadas muy diversas actividades. Tenemos fiestas con de jockey, karaoke, juegos de mesa, actividades deportivas, una paella gratis y un abanico amplio para que toda la gente joven del municipio y de la comarca disfrute que tenemos ahí en el recinto el coto, el coto escolar. Echar un día agradable con todos los amigos, con todos los compañeros y que todo el mundo se divierta. Los conciertos también serán otra de las actividades más esperadas por los jóvenes, pues Benamocarra se ha convertido en un referente en materia musical debido a la calidad de los conciertos organizados. Si cuidan la diversión de los jóvenes desde el consistorio, no dejan de lado el asfuelto de los más mayores. Dentro de poquito tenemos preparada una excursión a Almería, para ofrecer a los mayores para todo el pueblo. También tenemos preparado una excursión para los mayores al cine y actividades en las cuales se va a contar mucho con la opinión de ellos para darles lo que ellos necesitan siempre dentro de las posibilidades de este ayuntamiento. Para los jóvenes también tenemos diversas actividades este verano relacionadas con la piscina municipal, en la cual todos los jóvenes que tengan el carnet Benajove se beneficiarán de no tener que pagar entradas algunos días en las que se hará una fiesta orientada para los jóvenes de Benamocarra. Y tenemos un amplio abanico de actividades para los jóvenes, para los mayores. Tanto ocio se ve compensado con la celebración de la Semana Cultural, donde se concentran la mayoría de actividades culturales a celebrar durante la época estival. Pues en la Semana Cultural sí tenemos una oferta más concentrada de actividades culturales como el teatro de las mujeres del municipio. Nos traemos también teatros de los municipios de alrededor, concurso de Playback. Hacemos también una noche flamenca que empezamos el año pasado, que tuvo bastante éxito y este año vamos a continuar. En total son unos nueve o diez días de intensa actividad, en el cual están invitados toda aquella gente que quiera visitar el pueblo de Benamocarra. El colofón a un verano repleto de actividades lo pone el Día de la Música, jornada que surge para homenajear la larga tradición musical del municipio, ligada principalmente a Eduardo Conn. La noche de las candelas precede a este día festivo. El fuego y la quema de peculiares muñecos de trapo atraen a vecinos y visitantes a esta tradición que se pierden los albores del tiempo. El fuego da paso a la música allá por el mes de septiembre. El Día de la Música sería uno de los días más grandes del municipio. Quiero recordar que han estado artistas como Manzanita, Eco de Rocío. Hace dos años estuvo aquí Manolo Escobar tocando con la banda de música de Benamocarra, en el cual tuvimos una afluencia de público de unos 5.000 o 6.000 personas que vinieron de todas partes de la Axarquía. Y este año pues también tenemos preparado algo especial para el Día de la Música y yo me gustaría invitar a todo aquel que me está escuchando que se llegue por Benamocarra, que disfrute con nuestra oferta cultural, que se llegue el Día de las Candelas también el Día de la Música porque es nuestro día grande y que disfrute de todas estas actividades que vamos desarrollando. Este año será Francisco quien ponga voz a los acordes de la banda municipal de Benamocarra. Actividades para todos los gustos que hacen del municipio uno de los más activos durante este verano.